En esta presentación, consideraremos las actividades de control y las pruebas de controles relacionadas con la nómina y los recursos humanos, señalando que cuando consideramos las pruebas de controles desde la perspectiva de la auditoría, queremos tener una idea del proceso de nómina y recursos humanos. Luego queremos considerar cuáles son las actividades de control que la gerencia pone en marcha, una vez que tenemos el riesgo inherente y las actividades de control, entonces queremos probar esos controles. Y cuanto más podamos confiar en esos controles, menos tendremos que hacer en las pruebas sustantivas, en las pruebas reales de las transacciones mismas. Ahora vamos a repasar nuestras afirmaciones relacionadas con las nóminas, pensar en las debilidades dentro del proceso de nómina, cuáles son los controles y qué es lo que más preocuparía al auditor, empezando por la afirmación de la ocurrencia, ocurrencia de las transacciones de nómina. Por lo tanto, el auditor necesita una garantía de que los pagos de nómina se están realizando a los empleados válidos por tiempo de trabajo. Así que consideremos eso de nuevo un poco más de detalle, el auditor necesita asegurarse de que los pagos de la nómina se están realizando. Entonces, obviamente, queremos saber que los pagos realmente se están realizando a los empleados válidos. Así que ese va a ser un factor clave. Por supuesto, una de las preocupaciones que podríamos tener dentro del proceso de nómina es que de alguna manera se están realizando pagos de nómina, pero no a empleados válidos. Eso va a ser una consideración por el tiempo trabajado. Así que, por supuesto, no solo tienen que ser empleados válidos, sino que tienen que ser empleados válidos que hayan trabajado y, por lo tanto, estén siendo compensados por el trabajo realizado. Y de nuevo, puedes imaginar, si vas a crear algún tipo de problema o algún tipo de fraude en los procesos de nómina, entonces el dolor de alguien que no es un empleado o pagar a alguien que es un empleado, pero que en realidad no trabajó son dos tipos de áreas en las que podrías ver problemas potenciales. Deben existir controles para asegurarse de que no se realicen pagos a empleados ficticios. Así que, obviamente, queremos asegurarnos de que, una vez más, no se realicen pagos a empleados ficticios y que los pagos a los empleados se detengan una vez que el empleado sea despedido. Y ese podría ser un tipo de problema común. Y de nuevo, si estás pensando en cómo alguien te estafaría en el proceso de nómina, bueno, tal vez considerarían que tal vez pueden aprovechar un control que no existe cuando alguien es despedido, y de alguna manera mantener básicamente al empleado, como si estuvieran en los libros y la nómina todavía va a alguien que ha sido despedido. Así que, de nuevo, queremos asegurarnos de que cuando alguien ha sido despedido de la nómina, eso se haya detenido y que se establezcan esos controles para asegurarnos de que ese sea el caso. Luego tenemos la afirmación de autorización de las transacciones de nómina, la empresa debe tener controles relacionados con la afirmación de la autorización, la contratación y el despido de empleados, el establecimiento de tasas de pago, la realización de retenciones, la concesión de beneficios y la emisión de cheques de nómina. Así que, de nuevo, estamos pensando en la autorización, si estuvieras considerando cómo alguien podría causar problemas en el departamento de nómina, posiblemente teniendo una autorización que no estaría en vigor para este tipo de cosas, ¿verdad? La contratación y el despido de los empleados que van a ser el personal que va a estar involucrado, tiene que haber un proceso de autorización adecuado para pasar por ese proceso, el establecimiento de las tasas de pago. Así que, ¿quién va a estar involucrado en el establecimiento de las tasas de pago? Por supuesto, ¿quién va a autorizar que están estableciendo las tasas de pago? Eso también va a ser un componente clave. La realización de las retenciones, quiere asegurarse de que las retenciones se hayan realizado correctamente, incluido el impuesto federal sobre la renta, el seguro social, Medicare y luego la concesión de beneficios. Por lo tanto, cualquier tipo de beneficios que se vayan a implementar, podrían ser muy significativos. Queremos asegurarnos de que haya una autorización relacionada con el proceso de beneficios y quien recibe esos beneficios de acuerdo con el proceso de toma de decisión. Y luego, por supuesto, la emisión de los cheques de nómina real. Luego tenemos la afirmación de la exactitud de la transacción de nómina. Por lo tanto, queremos la precisión de la transacción de nómina. El problema principal es que el salario bruto del empleado y las deducciones de nómina se determinen correctamente. Ahora la precisión. Tenga en cuenta que dentro de la nómina, la nómina puede ser un poco complicada ahora en estos días porque, a diferencia de otras transacciones, donde básicamente solo paga, ya sabe, eso es una entrada de diario en una transacción de tipo cuenta. Por supuesto, normalmente, normalmente cuando paga la factura de servicios públicos, el efectivo baja y el gasto aumenta, ¿verdad? Usted evita el gasto y acredita en efectivo cuando haces la nómina. Ahora tenemos todas estas retenciones y leyes que se implementan, y puede ser un poco complejo considerar estas diferentes leyes. Tenemos impuestos federales sobre la renta, seguridad social, Medicare, ajustes a nivel federal en los Estados Unidos, luego podríamos tener impuestos estatales, podemos tener otros tipos de artículos que deben retenerse. Esas retenciones deben calcularse correctamente al sacarlo de cada cheque individual. Por lo tanto, no es solo el factor que es complicado en general, sino que es el factor el detalle que se debe poner en su lugar para que estas retenciones adecuadas se realicen a nivel de empleado por empleado. Además, podría haber un gran número de variaciones en términos de, ya sabes, cuántos estados donde nuestro estado grava si estamos en varios estados diferentes y diferentes tipos de compensación. Si somos empleados asalariados, si son empleados por hora, y si tienen algún otro tipo de elementos que van a estar involucrados, y luego se agrega el factor de beneficios que estarán involucrados otros tipos de planes de jubilación de beneficios, entonces se puede ver que las transacciones de nómina en realidad se vuelven bastante complejas. Entonces, cuando pensamos en la precisión, básicamente queremos revisar y asegurarnos de que los cálculos de todos estos tipos de elementos se vinculen correctamente. Y podemos usar varias técnicas básicas para considerar la precisión de la clasificación del proceso de nómina. La afirmación de la clasificación de las transacciones de nómina en el caso de que el gasto de nómina se cargue a la cuenta incorrecta, los estados financieros estarían mal expresados. Por lo tanto, podría ser erróneo si, por supuesto, cargamos el gasto de nómina a la cuenta incorrecta. Los gastos de nómina deben clasificarse adecuadamente entre mano de obra directa e indirecta, inventario y costo de los bienes vendidos. Ahora, fíjate, obviamente, si estamos en una empresa de servicios, y la nómina es básicamente nómina. Es posible que estemos dividiéndolo entre funcionarios o empleados asalariados y empleados no asalariados de esa manera y la caracterización o clasificación errónea es preocupante, pero no demasiado complicada. Sin embargo, si estamos en el proceso de producción, hacemos cosas, entonces la nómina podría no sólo asignarse a un gasto, sino cosas como el inventario. Podría estar en el proceso de producción y no el gasto hasta que vendamos el inventario en el formato de costo de los bienes vendidos, entonces debemos considerar cuando procesamos la nómina, el trabajo directo, el trabajo indirecto, aquellas cosas que se incluirían en parte del proceso de producción. Y eso puede ser muy confuso para las personas que no se ocupan mucho del proceso de producción. Porque entonces la nómina, esto puede ser un poco desordenado, porque esperaríamos verlo como un gasto, pero no va a ser un gasto. Normalmente, si se nos asigna esa nómina al proceso de producción, se va a asignar al inventario. Y vamos a tener que asegurarnos de que se implemente la asignación adecuada, clasificando a estos empleados en la clasificación adecuada, y luego registrando estos diferentes tipos de gastos como debería estar sucediendo. Es decir, obviamente porque las personas que trabajan en la oficina tendrían gastos de nómina, las personas que trabajan en la producción de inventario estarían trabajando directamente en el inventario, o trabajando indirectamente en ello. Y por lo tanto, de una forma u otra, debe incluirse en el costo del inventario, el activo y luego contabilizarse como gasto en el formato de costo de los bienes vendidos. Y luego tenemos la afirmación de presentación de las transacciones de nómina. Por lo tanto, presentar pruebas de controles en torno al uso del plan de cuentas por parte de la gerencia, códigos correctos para registrar las transacciones de nómina y el proceso de información financiera que incluye el uso de una lista de verificación de divulgación, si los resultados de la prueba de control respaldan el nivel de riesgo de control del plan. Entonces, después de probar los controles, entonces si los resultados de la prueba de control respaldan el nivel del plan de riesgos de control, por lo que establecemos el nivel del plan, hicimos la prueba de controles, nuestras pruebas de controles, luego respaldamos nuestro nivel de plan, luego el auditor lleva a cabo procedimientos sustantivos y cuentas relacionadas con la nómina en el nivel evaluado. Así que, de nuevo, lo planificamos, establecemos el riesgo de control. Y que ya planeamos lo que vamos a hacer a partir de ese momento, si los resultados de las pruebas de controles respaldan lo que habíamos planeado, el auditor realiza las pruebas sustantivas. El siguiente paso, vamos a las pruebas sustantivas, el tipo real de pruebas más detalladas y tenemos que ir a profundizar, ir al cliente, y al cliente o a la empresa, como auditor y comenzar a profundizar en la documentación y todo eso. Esa es la prueba sustantiva, el próximo procedimiento y las cuentas relacionadas con la nómina, vamos a ir y probarlas a nivel de aserción. Sin embargo, si las tasas no soportan el nivel de riesgo de control, por lo que probamos los controles, y decimos que no está en lo que esperábamos que fuera el nivel del plan, entonces hay que aumentar la naturaleza, entonces la naturaleza y el alcance de las pruebas de subsidios. Y, de nuevo, es fácil para nosotros pensar en eso, o debería ser más fácil pensar en la relación en términos de controles y pruebas sustantivas. Y que si los controles son estrictos, hacemos lo que podemos hacer pruebas menos sustantivas, porque dependemos de ello. Si los controles son débiles, entonces tenemos que hacer pruebas más sustantivas, porque no podemos confiar en ello. Sin embargo, también debes pensar en términos de los factores de riesgo, porque eso puede ser un poco más confuso. Así que recuerden, estamos pensando en el riesgo de control de riesgos inherente, vamos a usar esos riesgos para determinar cuánto vamos a establecer el riesgo de detección. Y el riesgo de detección va a estar relacionado con las pruebas sustantivas, cuánto, básicamente, cuántas pruebas sustantivas tenemos que hacer. Así que, por lo general, si estamos pensando en el riesgo de control, entonces el riesgo de control, si decimos que el riesgo de control es bueno, podemos confiar en los controles, luego en el riesgo de control, en el riesgo de que los controles establecidos por la dirección para detectar una incorrección material, el riesgo de que haya una incorrección allí. Eso no va a quedar atrapado por los controles que fueron establecidos por la gerencia. Si los controles son buenos, entonces vamos a decir que el riesgo de control es bajo. Debido a que los controles son buenos, los controles son buenos, por lo tanto, el riesgo de control es bajo. Y eso significa que vamos a hacer como auditores, posiblemente pruebas menos sustantivas porque el riesgo de control es bajo porque los controles son fuertes. Y, por lo tanto, vamos a establecer ese riesgo de detección como alto. Lo que significa que el riesgo de detección es el riesgo de que nosotros, como auditores, no detectemos una incorrección material con pruebas básicamente sustantivas. Se puede pensar que es alto porque lo establecemos alto porque dependemos de los controles internos y, por lo tanto, estamos haciendo pruebas menos sustantivas. Si, por otro lado, decimos que los controles son débiles, que no podemos depender de ellos, entonces vamos a establecer el riesgo de control como alto, lo que significa que es un alto riesgo que los controles que está configurando la gerencia no detecten una incorrección material. Y, por lo tanto, nosotros, como auditores, vamos a establecer el riesgo de detección, el riesgo de que en nuestra auditoría, en las pruebas sustantivas, no detectemos la incorrección material. Vamos a establecerlo como bajo. Es decir, si establecemos el riesgo de detección como bajo, eso significa que nuestros procedimientos de auditoría tienen que ser lo que va a detectar la incorrección material que necesitamos para hacer más de ellos. Vamos a hacer más procedimientos de auditoría, más pruebas sustantivas.